Música Sí, porque es lo que más está afectando en este momento, uno de los principales problemas que hay, la salud mental. Psicológica de las personas. Además que es costosa, digamos, una consulta, no sé qué trabales sobre... Pero así como se habilitan otras secretarías y oficinas que no tienen ningún sentido, sería lógico hacerlo acá en lo posible dentro de la comuna, también. Por supuesto, yo creo que es sumamente necesario. Es un tema que se trata hoy en día, en la actualidad, y sería bueno, como ciudad, sería un buen aporte, un buen complemento acá en la ciudad. ¿Considera que es un tema complejo, considerando también los costos que implica, por ejemplo, una atención para un psiquiatra sobre los 60.000 pesos? Correcto, correcto, ya que todo eso es particular, entonces sería necesario, y sería bastante, como le digo, aporte para la gente, para la ciudadanía, para el pueblo sobre todo. Pues sería bueno para la gente que está pasando necesidades de las mismas que pierden su memoria. Entonces eso es importante para la sociedad, para que haber algo a tiempo para medicamentos, cosas para tratar a las personas que están con Alzheimer o otro tipo de enfermedad. Ansiedad, depresión. Claro, depresión. Hay muchas cosas de métodos como para poder ayudar a las personas que están enfermas. ¿Usted considera que es caro el tema de, por ejemplo, un experto, un psiquiatra, que trata algunos de estos temas que son complejos, el valor de atención, por ejemplo, ¿sabe más o menos cuánto oscila una atención? En valor no sé, no le podría decir, pero igual dicen que hay que gastar mucho dinero para los medicamentos. Claro, medicamentos y en comprar bonos, todas esas cosas. Y personas que a veces son muy bajos recursos, no tienen cómo para poderse tratar las enfermedades que tiene la persona. Yo creo que sí, porque hay hartas personas afectadas por la salud mental y si no hay nadie que se preocupe de eso. ¿Usted más o menos sabe cuánto vale una atención médica con un psiquiatra actualmente? No, no tengo idea. 60.000 pesos, por ejemplo. ¿Ve? ¿Y si las personas no tienen los medios para pagar eso? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.